Programa 371 El mito del veganismo El veganismo surge en Reino Unido en 1944, influido por el vegetarianismo británico, el cual estaba promovido desde finales del siglo XIX por la sociedad teosófica con base a su filosofía hindú, y por otra parte estaba influido por el activismo de los derechos de los animales desde 1946 hasta el punto de modificar el concepto de veganismo, por el cual se pasó de una simple dieta que rechaza el consumo de alimentos de origen animal a un estilo de vida que excluye todas las formas de explotación animal con las que se producen ropa y comida, según manifiesta la sociedad vegana, por lo que el veganismo prioriza el bienestar de los animales frente a la crueldad que sufren los mismos en las granjas industriales. El veganismo tiene un impacto positivo a corto plazo en la salud física y mental, pero en líneas generales, a medio y largo plazo, el cuerpo humano se debilita por déficit de proteínas o vitaminas, permitiendo que se agraven antiguas enfermedades y surjan nuevas patologías. Así lo confirma la exvegana Lierry Kate, autora del mito vegetariano, donde reconoce, a partir de otros estudios, que el veganismo no es una práctica ecológica a pesar de su dieta vegetal, porque la agricultura es carnívora, se come los ecosistemas y los ingiere enteros. O sea, esto tiene un impacto destructivo en el medio ambiente y en la biodiversidad. El veganismo ha sido promovido por Naciones Unidas y por sus programas neomaltusianos y de Revolución Verde para enfrentar supuestamente la superpoblación entre 1960 y 2050. El veganismo como modo de vida garantizaría alimentos suficientes para la humanidad a partir de 2050, si bien detrás de esto se hallan las grandes compañías de alimentación, como Kraft, General Foods, Nestlé, Unilever Group o British Foods, las cuales se han posicionado para controlar la transición hacia un mercado vegano mundial. La agenda globalista del veganismo ha sido difundida por Hollywood a través de los documentales Devorar la Tierra, Terrícolas o The Game Changers, con el fin de adoctrinar a la población en temas como la alimentación, la ecología y la espiritualidad. El ser humano no es carnívoro, ni es vegetariano, ni tampoco vegano, porque tiene dientes caninos, porque el sistema digestivo no es el adecuado en su estructura y tampoco descompone la carne ni la mayoría de las plantas por falta de acidez estomacal y de otros mecanismos. No obstante, hay otros estudios que dicen todo lo contrario, fomentando la idea que el veganismo es una forma de salvar a la Tierra, de modo que los problemas de sostenibilidad del planeta se solucionarían con una migración masiva a una dieta de base vegetal, reduciéndose ampliamente las emisiones de gases de efecto invernadero. De ahí que el cambio climático, el maltrato animal y la espiritualidad nueva era sean los motivos por los cuales los veganos han aumentado en número entre 2006 y 2019. Si bien con el veganismo no se consiguen todos los nutrientes, que necesita una dieta variada y equilibrada, dado que excluye alimentos de origen animal como carnes, pescados, lácteos, huevos y miel. Precisamente la influencer vegana Raubana vendía el veganismo como una moda espiritual y un modo de vida saludable, pero se la descubrió comiendo pescado y huevos, justificándose porque se sentía sin energía y estaba muy enferma, por lo que una vez recuperada volvería a la dieta crudivegana. Y es que el problema del veganismo es que no es saludable si se convierte en un estilo de vida a medio y largo plazo. Por el contrario, es recomendable una dieta cortoplacista para depurar o purificar el cuerpo al estilo del vegetarianismo, en los misterios iniciáticos y en otras religiones. De hecho, la idea extranjera de que la mayoría de la gente no come carne en la India es falsa. Y según el antropólogo Balmurli Natrahan, el 80% de la población consume carne, incluida la carne de res. Sin embargo, el veganismo generaliza el estereotipo del hindú vegetariano. En conclusión, el discurso vegano de las dietas éticas y la sustentabilidad planetaria oculta deficiencias nutricionales, monocultivos destructivos de la biodiversidad y erosión de la soberanía alimentaria. Y es que el veganismo es la clave de la política alimenticia global. Y esta es en realidad una alianza de la industria y el capital, con el propósito de controlar y distorsionar la producción de alimentos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.